¿Seguro que sabéis orientaros? Fácil, tenemos un mapa de la península ibérica, todos sabemos aquí decir dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, ¿verdad? Si fuera de noche, mejor aún. Tenemos las ciudades que nos marcan, ahí todos sabríamos dónde está Madrid, dónde está Barcelona, dónde está Gijo. Y si unimos las ciudades por carreteras, más fácil, sabríamos ir de una ciudad a otra solamente siguiendo las líneas. Pero, en una noche estrellada, ¿sabríamos decir dónde está el norte? ¿Sabríamos dirigir nuestros pasos a casa otra vez? Bueno, pues esto es lo que les pasó desde siempre a la humanidad. Y de muy, muy antiguo, los hombres se dieron cuenta que para poder volver a casa después de una noche de navegación o de un viaje muy largo a muy lejos, las estrellas eran un aliado fenomenal. A lo largo de un año, el ciclo de las estrellas se repite, son firmes, por eso es firmamento el cielo, y empezaron a unir las estrellas más brillantes con unas líneas imaginarias. Fueron uniéndolas contando una historia con respecto a esas líneas que imaginaban y fueron poniendo en el cielo con esas líneas sus dioses, sus héroes, sus animales preferidos, sus hazañas preferidas, y iban contándolas unos a otros. No había GPS ni libros. Eso dio lugar a las constelaciones. Las constelaciones no son más que agrupaciones de estrellas unidas por figuras imaginarias, líneas imaginarias que forman animales, dioses, héroes, cosas. Y tienen lo mismo que las ciudades forman las provincias, pues las constelaciones también tienen sus límites. Hay 88 constelaciones en el cielo, reconocidas oficialmente por la Unión Astronómica Internacional que las definió. Cada una tiene su área de influencia, digamos, son polígonos irregulares de ángulos rectos. Representan las historias del cielo de los dioses. Ahí tenemos Orión, el cazador, que se ve estas noches precioso, como se une por líneas imaginarias y eso nos ayuda a reconocerlo en el cielo. Os voy a hablar de la constelación más importante porque es la más útil. Todas son importantes, pero esta es la más útil. Esta es la osa mayor. Esas estrellas se ven en el cielo nocturno de todo el año. No se ocultan nunca en el horizonte. Son circumpolares y están siempre en el cielo. Y nos ayudan a encontrar a la osa menor y por ello nos ayudan a encontrar el polo norte-celeste. El polo norte-celeste, una vez que tenemos el polo norte-celeste, ya sabemos dónde están los demás puntos cardinales. Sabemos dónde está el norte, sabemos dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Y estas constelaciones, la de la osa mayor y la osa menor, son conocidas por todas las civilizaciones antiguas. Los chinos veían un cucharón, los antiguos galos veían un jabalí, los egipcios veían un arado, los griegos vieron una osa. Y hace referencia, la llenaron de mitos, porque las cosas hay que contarlas con su historia. Entonces, esto hace referencia a Calisto. Calisto era una joven bellísima, hija del rey Licaón, el rey de Arcadia, una región de Grecia, que había entrado al servicio de la diosa Artemisa, que los romanos llamaron Diana, a cazadora. Era una diosa que las chicas que entraban en su séquito a servirla, le consagraban la virginidad a la diosa. Zeus, el padre de todos los dioses, se enamoró de ella, la conquistó disfrazándose de Diana, de Artemisa, y la dejó embarazada. Después de unos meses, como el embarazo no se puede ocultar, Artemisa se dio cuenta de que aquella chica no podía estar en su séquito, la expulsó del séquito, ella tuvo su hijo, que le llamó Arturo Artas, que es la osa menor, y siguió el tiempo. El padre Licaón estaba disgustadísimo, claro, que su hija había tenido un hijo, aunque fuese de Zeus, entonces invitó a una cena a Zeus, vino Zeus a cenar a casa de Licaón, el rey, y le dio de cenar a su hijo, Arturo. Cuando Zeus se dio cuenta, dice, pero qué es esto, por favor, qué barbaridad, recompuso al niño, lo volvió a dar vida, y a Licaón, al abuelo, lo castigó convirtiéndole en un hombre lobo. Por eso nosotros ahora decimos licantropía, o licántropo, al hombre lobo, viene de Licaón. Siguió el tema, Artemisa no había quedado muy conforme, no había satisfecho su ansia de venganza, y perseguía a Calixto para matarla. Entonces Zeus la convirtió en una osa, la guardó en un bosque, y pasaron los años, pero Artemisa seguía con ansia de venganza, y convenció a Arturo, que ya había crecido, que fuese a cazar a la osa. Se enteró de que seguía allí la osa, y dijo, vete a cazar a la osa. Y Arturo no sabía que era su madre, y iba a cazar a la osa. Ya Zeus vio que era inevitable una tragedia agriada, y dijo, no, esto convierto a los dos en osos, y los pongo en el cielo, y ahí se acaba ya el problema. Entonces, para subirlos al cielo, ahí los tenemos colocados, la osa mayor gira todas las noches, protegiendo a su hijo, la osa menor, y nos indica dónde está el polo norte. Bueno, todos habéis visto osos, tenemos ahí en Santo Adriano, y si no, los documentales. Veis que las colas de estos osos son exageradamente grandes, ¿verdad? Uno solo la tiene más chiquita. Eso es porque Zeus, para ponerlos en el cielo, los cogió, les dio unas vueltas, y allá van. Entonces, ahí están la osa mayor y la osa menor. Otras constelaciones importantes, todas lo son, pero estas son las zodiacales. Estas seguro que todos las conocéis. Son, para los antiguos griegos, las diferentes casas que el sol ocupaba a lo largo del año. Si observamos el sol al amanecer o después de que se pone, vemos cuáles son las estrellas que tiene de fondo. Las estrellas que tiene de fondo son las diferentes casas que el sol ocupa una cada mes. Ahí tenemos Aries, donde empezaba el año para los antiguos griegos. Tauro, que hace referencia al mito de cuando Zeus se disfrazó de toro para arrastrar a Europa. Castor y Polus, los gemelos. El cagrejo, que molestó a Hércules cuando peleaba con la hidra. El león de Nemea, el primer trabajo de Hércules. Tenemos al centauro Quirón, que era el discípulo de Asteplio, el dios de la medicina, que ayudaba a los hombres y nos curaba. El dios Capricornio, que es el dios pan, que cuando se enfadaba sembraba el pánico. Por eso era el dios pan. Tenemos Acuario, el eucopero de los dioses y Piscis. El estudio de las constelaciones y de la astronomía comprende todas las ciencias. Todo lo que estudiéis se basa de este afán primero del hombre por situarse, por conocer. La física, la química, las matemáticas, la geografía, la literatura, la mitología, las religiones. Todo está basado en la astronomía. Y esto es un saber antiguo, pero sigue vigente. Y ahora quería hablaros de algo más moderno. Estos días de noviembre estamos de aniversario de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es la mayor obra de ingeniería que ha hecho el hombre. Es un proyecto de colaboración internacional y lleva en construcción desde el año 98, del siglo pasado, y desde el año 2000, por eso se cumple ahora 15 años, está ocupada permanentemente. Ya han estado allí 205 astronautas, incluso algún turista espacial, de 16 países diferentes. O sea, esa estación está en órbita alrededor de la Tierra, órbita a una altura de 400 kilómetros. Sabéis, de aquí a Madrid, algo más de 400 kilómetros, pues eso en vertical, esa es la altura que transita la ISS. Y os imagináis ver amanecer y atardecer 15 veces al día, eso está pasando en la Estación Espacial. 15 veces al día ven atardecer y oscurecer y amanecer, porque orbitan 15 veces cada día. Van a 27.800 kilómetros por hora. Ahí se están realizando toda serie de experimentos científicos, ahí están estudiando vacunas, están estudiando el cambio climático, se están probando estructuras moleculares, infinidad de estudios que se hacen en la Estación Espacial Internacional. Ahí tenéis una estructura de unos 100 metros, como un campo de fútbol, a lo ancho y a lo largo. Y tenemos la suerte de que se puede ver, cuando cruza nuestro cielo, si prestamos atención y sabemos a qué hora pasa, con mirar podemos ver la Estación Espacial Internacional y saber que allí hay cinco astronautas que están pasando y que están en una colaboración entre rusos, americanos, canadienses, japoneses, europeos. Y esa colaboración humana, pues ahí pasa. Podemos tener un momento de reflexión, de mirarla pasar. Para verla pasar podéis descargar en vuestros móviles, es una aplicación gratuita, hay varias. Yo os recomiendo esta, porque es la más sencilla, la podéis descargar. Y ya con los datos del GPS del teléfono, ya os dirá, pues va a pasar a las 19 horas y 10 minutos con rumbo sureste. Bueno, pues os asomáis al cielo, miráis, la misma brújula os dirá a dónde debéis mirar y veréis un punto de luz brillante. ¿Qué pasa? Aquí no contrasta bien, pero es un tránsito de la ISS fotografiado desde DEBA. Aprovecho para deciros que DEBA, tenemos la suerte aquí en Gijón de tener un observatorio astronómico y que estáis todos invitados, por supuesto. Todos los viernes del mes, los cuatro viernes del mes o cinco cuando toca, podéis ir a visitarnos al monte DEBA. Es gratuito, no necesitáis apuntaros ni nada, solamente subir y ahí estamos para recibiros y enseñaros lo que sabemos del cielo, las estrellas y las constelaciones. Podéis ir con vuestros padres, con quien tengáis a bien, subir y pasar allí un rato con nosotros. Algo siempre se aprende. Bueno, quiero deciros también, como reflexión final, ya os he invitado a visitarnos, quiero deciros una cosa, iremos a Marte pronto, faltan detalles técnicos nada más. El primer hombre que va a pisar Marte ya nació, está vivo y está ahora en la escuela. Gracias. Gracias.